Chocando en la cruz, chocando en la prueba, chocando en el mundo, aunque salga no queda. ¿Qué será? ¿Qué será? Chocando porque Cristo trabaja por la libertad. ¿Qué será? ¿Qué será? Chocando porque Cristo trabaja por la libertad. ¿Qué será? Chocando porque Cristo trabaja por la libertad. ¿Qué será? Chocando porque Cristo trabaja por la libertad. ¿Qué será? Chocando porque Cristo trabaja por la libertad. Chocando porque Cristo trabaja por la libertad. ¿Qué será? Chocando porque Cristo trabaja por la libertad. 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 Chocando porque Cristo trabaja por la libertad.